Hola chicos y chicas, bienvenidos a TENGITY, mi nombre es Samuel y hoy vamos a resolver esta duda ¿Cómo instalar juegos digitales en mi Xbox? Si quieres saberlo, quédate hasta el final. ¡Comenzamos! Lo primero que debemos hacer es entrar en la Store de Xbox, para ello nos situamos en el icono de la tienda de Microsoft pulsamos el botón A, está cargando y ahora puedes usar la lupa que está aquí arriba para escribir el nombre del título del juego que quieras descargar, o si prefieres mirar el catálogo disponible nos situamos sobre juegos y pulsamos A y aquí abajo nos van apareciendo los títulos de los juegos aquí tenemos todos los juegos gratuitos disponibles en este momento, por ejemplo vamos a descargar The Walking Dead para ello nos situamos sobre la carátula, pulsamos A, vemos que nos aparece una opción donde dice Obtener gratis pulsamos A y en esta pantalla nos dice Perfecto, puedes comprobar el estado de la instalación en mis juegos y aplicaciones pues ya el juego está descargando, una vez que se haya descargado, vamos a inicio vamos a mis juegos y aplicaciones y aquí nos aparecen todos los juegos que están descargados o descargándose en este momento vemos que The Walking Dead está en cola, nos situamos sobre él y pulsamos este botón el juego pesa 1011 megas, pero no ha descargado nada porque está descargando otro juego que puse anteriormente cuando le llegue el turno comenzará la descarga pues eso es todo amigos, hasta pronto